El caso en particular que Martín fue a un kiosco a comprar cigarrillos y cuando vuelve va a saludar a una persona y se baja en estos individuos del auto y efectúan cuatro disparos. Y bueno, como ven que hay muchísimos chicos convocados hoy en DIGA con su familia. Justo Martín le dieron dos tiros en el pecho y somos todos gente de familia, no queremos que esto quede impune. Queremos justicia. Hasta ahora no tenemos nada de los asesinos. Tienen siete u ocho causas. Es hijo de un policía. Y esas siete u ocho causas prácticamente las encajonaron porque seguro que por causa del padre, que es policía, nunca se hizo nada. Hay una causa de homicidio de un muchacho que mataron acá en esta esquina con un pedazo de un cordón del asfalto. Lo mataron cuando bajó del colectivo. Y a mi amigo lo mataron terriblemente. Esto lo podía haber recibido cualquier persona de nosotros. Criatura, lo que fuere. Nosotros no vamos a descansar hasta que no haya justicia. Hay muchas familias que tienen miedo. Tienen miedo de salir. Tienen miedo de caminar por las calles. Tienen miedo. La gente tiene miedo. Sale inseguramente y no sabe si van a volver a sus casas. Miren todas las criaturas que es, que lo amaban y lo querían y lo extrañan. Ahora porque un simple chico con una venganza de una chica, le disparó a mi hermano, no al otro chico. Tampoco no justifica tampoco que ando con un fierro del padre, que es policía, ¿me entiende? Y matando gente por ahí. Y ahora está libre, mi hermano está allá bajo tierra. Y esto puede pasar, nos pasó hoy a nosotros como le puede pasar a otra familia. Si hoy están mirando esto, yo quiero que muchas familias se acerquen. Porque también hoy puede ser que también les puede pasar a ellos, ¿me entiende? Ojalá que no. Yo le ruego a Dios, a Jesucristo, como yo soy cristiano, que no quiero que pase esto. Que realmente la violencia se acabe. Muchos estamos terriblemente tristes por las pérdidas. De él y siempre lo vamos a llevar dentro del alma. Pedimos justicia. Que se haga justicia.